que tal amigos, bienvenidos a otro video amigos, el dia de hoy nos vamos a chingar una hamburguesa con queso y sus respectivas papas y para tomar un Red Bull para que me de alas y ya de eso tenemos ranch y minislas, esta hamburguesa la cumple en Red Robins, es una hamburguesería local pero están buenas, vamos a ver que rollo con el pollo, ok, vamos a probar una pompita una hamburguesa, a ver eso esta bueno quiero probar este vamos a probar este, a ver eso esta bueno los dos estan buenos no se, perdon, si no se me parece huele bien huele bien huele como si fuera una hamburguesa al carbón creo que si la de como la palamba o si huele bien huele bien huele bien huele bien ¡Suscríbete al canal! 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 Soba pico sonjilé, pero como todo el mexicano, Hay que comer picante Hay que comer picante Oh Creo que con este tipo de videos si voy a engordar Hay que comer picante Hay que comer picante Hay que comer picante Si, está 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 picante Estaba 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 He probado mejor Esta es una de las papas ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Ancinta ya me llene Y estoy bien enchilado Perdón Agua Denle like al video Nos vemos Saludos Oh, no olvidaba Te mando un beso En su queso Te mando un beso